Ser on Facebook, ser on Twitter, ser on G, ser on LinkedIn, ser on email, ser on Pinterest, ser on Tumblr, ser on WhatsApp, ser on SMS, ser on Facebook, ser on Twitter, ser via email, ser on WhatsApp. Este lunes en horas de la madrugada fue asesinado un hombre en el distrito de General Aquino, departamento de San Pedro. La víctima fatal fue identificada como Francisco Estrella de 33 años de edad. Hasta el momento nada se sabe del paradero del presunto autor del hecho. Ocurrió en una vivienda ubicada en la compañía Hugo Aguazú de esta ciudad propiedad de Jerónimo Samudio. El supuesto autor fue identificado como Máximo Hortiegoza, de acuerdo a un reporte de la dirección de policía de San Pedro. La policía nacional tuvo conocimiento del hecho a través de una denuncia hecha vía llamada telefónica. El caso quedó en manos del Ministerio Público para las investigaciones correspondiente. Hasta el lugar del hecho llegó el asistente fiscal de Itacurubi del Rosario, Walter Melo.